Vino a Trasnocha, el podcast donde encuentran inspiración y soluciones más allá del horario convencional. Si buscas cómo superar obstáculos y avanzar en el mundo digital, este es tu lugar. Hoy vamos a abordar un tema crucial que puede transformar tu negocio. Así que empecemos. Hoy vamos a hablar sobre el mindset, un factor determinante para el éxito de cualquier emprendedor. Tu mentalidad puede ser tu mayor aliado o tu peor enemigo. Mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija. La mentalidad de crecimiento se basa en la creencia de que puedes mejorar y desarrollarte con esfuerzo y aprendizaje. Mientras que una mentalidad fija cree que tus habilidades son inmutables. Si quieres profundizar en cómo construir una mentalidad de crecimiento, te invito a ver mi video sobre técnicas de resiliencia. Resiliencia, capacidad de recuperarse de los fracasos y seguir adelante es esencial. Cada contratiempo es una oportunidad para aprender y crecer. Ya hablé sobre la resiliencia en otro video. Te invito a verlo para obtener estrategias prácticas. Visualización positiva. Imagina tus metas y el camino para alcanzarlas. La visualización positiva te prepara mentalmente para los desafíos y te mantiene enfocado. Aprendizaje continuo. Nunca dejes de aprender. Mantente actualizado con las últimas tendencias y estrategias de tu industria. La curiosidad y el deseo de mejorar continuamente te diferenciarán de la competencia. Adaptabilidad. El mundo de los negocios cambia rápidamente. Ser flexible y capaz de adaptarse a nuevas circunstancias te permitirá aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos. Autoconfianza. Crea en ti mismo y en tus habilidades. La autoconfianza te ayudará a tomar decisiones audaces y enfrentar los desafíos con determinación. Red de apoyo. Rodeate de personas que te apoyen y te inspiren. Una red de apoyo sólida te proporcionará consejos valiosos y te ayudará a mantener una mentalidad positiva. Gestión del estrés. Aprende a manejar el estrés a través de técnicas como la meditación, el ejercicio y el tiempo de calidad con tus seres queridos. Una mente tranquila es más capaz de enfrentar los desafíos. Fijación de metas. Establece metas claras y alcanzables. Divídelas en pasos pequeños y celebra cada logro. Para saber más sobre cómo fijar metas efectivas, te invito a ver mi video sobre planificación de contenido efectivo. Gratitud. Practica la gratitud diariamente. Apreciar lo que tienes y reconocer tus logros, por pequeños que sean, te mantendrá motivado y positivo. Cambiar tu mentalidad no ocurre de la noche a la mañana, pero con esfuerzo y dedicación puedes desarrollar una mentalidad que te impulse hacia el éxito. Ha sido todo por hoy en Trasnocha. Recuerda, cada paso que das, sin importar la hora, te acerca a tus metas. Si encontraste útil este episodio, asegúrate de compartirlo y de explorar nuestros otros temas. Nos vemos en el próximo episodio. No olvides unirte a nuestro canal de WhatsApp, donde enviamos información adicional, relevante y herramientas útiles. Encuentras el enlace aquí en la descripción de cada episodio.